Comienzo el noticiero con Mario Urzúa. Vamos a hablar del proyecto de un diputado que está buscando básicamente prohibir el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y en escuelas. ¿De qué se trata esto básicamente? ¿Hoy no se puede o está permitido el lenguaje inclusivo en las escuelas, Mario? No existe ninguna reglamentación. Por eso es que Cairo quiere que haya una reglamentación. En la Dirección General de Escuelas lo que se hizo en su momento, hace algunos años atrás, cuando estaba Jaime Correas al frente de la DGE y hubo una polémica que se desató por una escuela en el departamento de Junín donde se utilizaba el lenguaje inclusivo, lo que se hizo fue recomendar a los docentes. En la primaria tratemos de no utilizarlo, utilicemos lo que marca la Real Academia Española porque los chicos están en formación, tienen que aprender el lenguaje, tienen que aprender gramática, tienen que aprender ortografía, los tiempos verbales. Una vez que estén en el secundario, si algún docente quiere incluir el lenguaje inclusivo en su clase, bueno, que lo haga, pero que también tenga en cuenta el nivel de los chicos en cuanto al uso del lenguaje. Y que a partir de ahí los chicos ya tienen capacidad de discernimiento, ya de los 16 años se puede votar, o sea que los chicos ya entienden. Sí, seguro. Y ellos pueden ir utilizando esto o no. Bien, ¿y qué pasó? Como no hay una reglamentación para el ámbito educativo y no hay una reglamentación para el ámbito oficial, Cairo dice, debe haber algo. Y lo que propone Cairo es que haya una prohibición. En los documentos oficiales de los tres poderes de la provincia, el uso del llamado lenguaje inclusivo, porque dificulta la comprensión de textos de los chicos y yo estoy viendo que hay una movida a nivel nacional, ya hay una media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual se quiere, de alguna manera, obligar a los periodistas también a hablar lenguaje inclusivo, si no los van a preferir a la hora de distribuir la pauta oficial. Hay una movida generalizada y por ahí hasta, bueno, palabras que rozan lo ridículo, dichas por altos funcionarios de la Nación y las distintas provincias, que, bueno, al principio parecían graciosas, pero cada vez se están incrementando más. El otro día el presidente dijo a Albañilas, la vicegobernadora del Chaco, equipos y equipas, y todo eso está bajando y tengo miedo que llegue a las escuelas de Mendoza a través de los manuales y demás, complicando aún más el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros chicos. Bueno, está clara la postura del diputado. Esto ya se presentó, ¿verdad? Sí, aunque todavía no tiene Estado parlamentario y él puso algunos ejemplos en su proyecto respecto de esta utilización. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo no sería más un periodista, sería un periodista. Pero un periodista, sí, claro, periodista. Si usted es periodista, yo sería periodista. Es una cosa así, más o menos. Desde el SUTE dicen que como no hay reglamentación, ellos de algún modo alientan a los docentes a utilizar este lenguaje. Los trabajadores y las trabajadoras de la educación hacen uso del lenguaje inclusivo en las aulas. De hecho, no existe ninguna reglamentación ni ninguna legislación que prohíba el uso del lenguaje inclusivo. No existe nada en este momento, ninguna legislación, ninguna resolución que prohíba el uso del lenguaje inclusivo, que es un derecho y que está emanado de estas dos leyes que acabo de mencionar, ¿no? La ley de ESI y la ley de identidad de género, la cual la persona puede autopercibirse y es de ahí que emana, digamos, el lenguaje inclusivo de poder mencionar, nombrar a las personas cómo se autoperciben, ¿no? Una E, una X o la barra, la utilización de la barra viene a mostrar eso, ¿no? Y en la calle la gente, ¿qué piensa? Están divididas las opiniones. Se dividen básicamente por rangos etarios, por edad. Claro. Fíjate. Yo creo que sí, sí, sí. Se usan muchas palabras de lunfardo que ni existen. Y digamos que inclusivo no me parece descabellado, digamos. Nos parece genial. Es más, nuestros hijos van a un jardín que es inclusivo. Eso antes no se veía, no se veía tan natural. Hoy en día sí nos parece genial que esté eso hoy en día. No, no lo considero para nada. ¿Por qué? No, porque, no sé, ya tenemos una lengua y creo que la inclusión pasa por otro lado, no por cambiar el lenguaje. No, no, no estoy de acuerdo para nada. Porque me parece que hay una sola manera de hablar bien. Muy bien, muy buena idea, sí. Y para que ellos simplemente más adultos ya sepan hablar y todo eso. No, no estoy de acuerdo. No, por no. Porque no, porque creo que deforman el idioma.